¡Álvaro, álvaro! ¡Que viva Poncho Zuleta, no joda! ¡Ay, mi tío! ¿Y por qué no regresas pronto, compañerita? Si en la soledad yo siento tristeza y miedo ¿Por qué no regresas pronto, compañerita? Si en la soledad yo siento tristeza y miedo ¿Ve cómo se han destruido las cabañitas? Y una casa sin mujer no es más que un infierno ¿Ve cómo se han destruido las cabañitas? Y una casa sin mujer no es más que un infierno Y después que se oculta el sol Se viene de la oscuridad Y el silencio de la noche hace más larga mi soledad ¡Ay, qué tristeza! ¡Qué dolor! Cuando miro y todo está Si en la noche fuera tan no dormiría yo temprano Hay veces que no sale y tengo que dormir temprano Y si la luna fuera estable No dormiría yo temprano Pero hay veces que no sale y tengo que dormir temprano ¡Fuí! 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 ¡Ahhh! ¡H celui! ¡Fuí! Julio Martínez Julio Martínez No te había visto Oye Nando Pérez En el apartamento Del equipo de sonido Aigua Gracias hermano mío Vos bebés yo No sé tú Lina Molina Compáñate Quique Serenito Serenito Hey Pero escuche esta plegaria Corazón mío Para que veas el amor de un hombre solito Pero escuche esta plegaria Corazón mío Para que veas el amor de un hombre solito Imposible Imposible que no vuelvas a tu odio Sabiendo que allí te esperan tus trencitos Imposible que no vuelvas a tu odio Sabiendo que allí te esperan tus trencitos Si yo no te importo nada Debes depender tus hijos Hay que siempre que se levantan Quisieran verme Y estar contigo Ay 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 Que dolor Cuando miro Y tú no estás Y la noche fuera Mante No dormiría Yo esperando Pero hay noches que dos años Y me tengo que dormir Y si la luna fuera estable No dormiría Yo esperando Pero hay veces que no sale Y tengo que dormir temprano Oye Chino Pañales Chiqui Ay Que toro tan bravo Eri No hay que no acuerdi Ahora Chiqui Acuérdate de la época aquella No hay que no acuerdi 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 Y compadre Dios me dé Por mi Dios le ruego Que me haga un favor Para que no deje Que su compañero Se muera de amor Sé que este es el hombre Que puede ayudarme Porque soy consciente Que a mi novia le falté Decime que me perdone Que no volvería a fallarle Que sea por última vez Dedíquele tres canciones Como usted sabe compadre Que no la quiero perder Por eso de enamorado Con tu mar Ahora no me quiere ver Ay, Beyoncé Pero de alguna forma Se tiene que convencer Cantarle un verso bonito De esos que nacen del alma Y en él dile a mi amorcito Que nunca dejó de amarla Ay, por estar enamorado Con tu mar Ahora no me quiere ver Yo no sé Pero de alguna forma Me tiene que convencer ¡Muchas gracias!